hola bienvenido a otro vídeo en este tu canal vida saludable el canal número uno de américa latina compartiendo los mejores vídeos tutoriales mira cómo preparar leche de almendras completamente natural rápido y fácil esta receta es súper fácil económico de preparar y sobre todo muy saludable ya que las almendras contienen mayor cantidad de calcio que la leche de vaca vas a necesitar este tipo de almendras que estás viendo en pantalla ahora mismo lo puedes conseguir en cualquier supermercado de tu preferencia ingredientes un vaso de almendras dos vasos de agua lo primero que tienes que hacer es tomar el vaso de almendras y colocarlo en un vaso más grande con el agua añadida una vez lo vas a poner en la nevera y lo vas a dejar un día completo luego lo vas a retirar del refrigerador y le vas a botar toda el agua que contiene una vez tengas las semillas en un recipiente lo que vas a hacer es comenzar a quitarle la cáscara no te preocupes que quitarle la cáscara es muy fácil al durar un día completo en agua la cáscara se ablanda y mira lo fácil y sencillo que se le quita simplemente tomas la semilla y presionas y va a salir esa parte blanca una vez tenga todas las semillas debidamente peladas sin la cáscara debe quedar algo como esto una vez lo tengas ya listo entonces vamos a proceder en este momento a licuarla lo licúas todo lo dejas ahí dos tres cinco minutos que se bata muy bien todo aquí puedes ver cómo se está batiendo todas las semillas debidamente peladas sin la cáscara procedemos a taparla nuevamente y la dejamos algunos minutos ahí que se trituren bien es importante que no queden grumos muy gruesos mientras más fino mucho mejor porque así bota más la sustancia una vez terminado de licuar te va a quedar algo como esto una una leche ya un poco concentrada tomando en cuenta que todavía tiene los grumos de la almendra entonces lo que vamos a proceder es a colar la leche y a dividirla de los grumos de las de las almendras trituradas es bien fácil este paso es bien sencillito no lo vamos a hacer con un colador ya que se pueden ir algunos trocitos de almendras vamos a utilizar un paño de cocina debidamente higienizado mira como lo estoy haciendo así mismo lo vas a hacer vas a verter ya la mezcla resultante y la vas a colar de esta forma te vas a ayudar de una cuchara un cucharón cualquier utensilio de cocina que sea fácil para tu utilizarlo y removerlo para que se haga mucho más fácil sedar el líquido de la pulpa procedemos a mover a mover y una vez lo vamos a exprimir para sacar la mayor cantidad de leche de almendra posible de esta forma pues puedes aplicarle mayor cantidad de fuerza y extraer mayor cantidad de leche y el resultado final es este leche pura de almendra hecha en tu casa completamente natural mayor cantidad de vitaminas minerales y calcio aquí puedes ver ya la pulpa resultante que quedó de las almendras siguen en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud gracias por ver este vídeo espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales mi intención es ayudarte y por favor compártelo con alguien que sepas le será de gran ayuda suscríbete a mi canal para que formes parte de esta gran familia canal vida saludable te muestro dos formas cómo puedes hacerlo en esta parte donde está señalando la flechita tú te diriges con el cursor del mouse y ahí te va a dar la opción de suscribirte otra manera de hacerlo es dirigiéndote en la parte de abajo del nombre del canal ahí le da a suscribirte y una vez que estés suscrito le da a esta campanita y le vas a decir enviarme todas las notificaciones de este canal y le das guardar los quiero mucho a todos les mando un fuerte abrazo grandote bye bye y